Si tú tienes un Stream Deck del gato, necesitas saber que acaban de sacar 6 nuevas funciones y aquí te enseño cuáles son. Hola que tal amigos, bienvenidos, yo soy Alex y si, en este nuevo video vamos a checar estas 6 nuevas funciones que acaban de sacar con su última versión del software de Stream Deck 6.6. Lo más genial de todo esto es que funcionan en todas las versiones de Stream Deck que haya. En la versión Stream Deck normal de 15 teclas, la mini, la neo que acaba de salir el más reciente producto de Stream Deck, el Stream Deck Plus por supuesto, cuenta con estas funciones. Nada más que antes de entrar de lleno, te recuerdo que en la versión de Stream Deck de iPhone puedes tener 6 teclas completamente gratis para que vayas, lo cheques y empieces a aplicar estas 6 nuevas herramientas. Muy bien, vámonos con la primera y es que ahora en Stream Deck vamos a poder fijar ya sea una función o una carpeta. Para eso vámonos aquí al programa del Stream Deck, como les dije se necesitan actualizar, la van a dar aquí en el engrane, la van a dar aquí en general, buscan actualizaciones si es que no las tienen y necesitan la 6.6, ¿ok? Esto es en adelante, 6.6 en adelante. Una vez que lo tengan, yo les recomendaría que también inicien sesión, vinculen su cuenta de Twitch o la que ustedes quieran y pues ya tengan iniciada su sesión. ¿Para qué? Para que también se les vayan actualizando todos estos plugins que están por aquí. Por ejemplo, a mí se me acaba de actualizar el plugin de Wavelink, ¿ok? No es necesario actualizarlo, pero pues yo se los recomiendo para que siempre tengan todos sus plugins al día y no les dejen de funcionar. Ahora, nos vamos con la nueva función que es de fijar. Para esto simplemente hay que elegir cualquier botón. Esto repito, es en cualquier Stream Deck, ¿ok? No me voy a cansar de repetirlo. En cualquier versión de Stream Deck simplemente elijo si yo tengo estas dos páginas, pero yo en todas mis páginas necesito tener control de mi carpeta de OBS, que aquí tengo algunas funciones básicas de OBS. Este es un perfil que yo hice nada más para el ejemplo de este video. Bien, simplemente le voy a dar clic derecho, le voy a dar en fijar y ahora me voy a cambiar a esta página y ahí voy a tener también la carpeta de OBS. Si yo agrego una más, ahí va a estar. Siempre y cuando yo tenga más páginas, siempre voy a tener ahí mi carpeta fijada de OBS. Ahora, aquí hay un dato curioso. Simplemente si yo quiero o si yo fijo alguna otra, por ejemplo, si yo quiero tener también control de Spotify en todo momento, pues fijo esta y ya va a estar en todas. Bueno, aquí no va a estar porque pues está movido, pero ya cambia el iconito y listo, ¿ok? Esto es un detalle que hay que cuidar nada más si tienen algún botón en ese lugar que anteriormente, antes de fijar la tecla, pues no lo va a subscribir. Pero por ejemplo en esta, pues tampoco lo tendríamos que mover y ahí ya aparecería, ¿ok? Pues ya este botón de regresar de página, ustedes lo pueden mover a donde ustedes quieran, pero pues simplemente lo podrían fijar y si no, pues tendría que regresar acá, desanclar, moverlo por ejemplo por acá, ahora sí fijarlo y ahora sí va a estar en todas tus páginas. Bueno, aquí no porque lo he movido, pero bueno, ahí está. Ok, ya se entendió. Ahora, sí, aquí también aparece este nuevo botoncito, le voy a dar clic aquí y me va a llevar a esta página donde aparecen todas las funciones o carpetas que estén fijas y ahora sí yo puedo por ejemplo copiarlo, si me vengo en esta de por acá, si estoy en esta, en la página 1 y yo le doy clic derecho, lo único que me permite es desanclar, pegar, crear una carpeta, crear una acción múltiple o elegir el fondo actual, que esto pues lo vamos a ver más adelante, pero no me viene la función de copiar. A mí me gustaría, para la gente del gato si ve este video, que me permita copiar también esto, o sea, porque si quiero copiar esta carpeta o este botón, lo que tengo que hacer aquí es ya sea darle doble clic para que me mande a las funciones que están fijas y aquí sí ya puedo copiar, ok. Alex, ¿qué es una tontera? Bueno, pues siento yo que es más fácil, como que no hay necesidad de venir a esta página o si ustedes le encuentran función, bueno, adelante, pero de mientras, así funciona, ok. Si quieres copiar una de estas, de las funciones que tiene fijas, que están oscurecidas, como quieras decirlo, opacadas, bueno, pues en este caso tienes que venirte a las funciones fijas o como ya les dije, darle doble clic para poder copiarla, ok. A mí se me hace más funcional que desde aquí, pues, le agregaran la función de copiar, ok. Tal vez se los olvidó y en una actualización lo implementen, quién sabe si me hagan caso al final de cuentas, ok. Pero así, de mientras, es como funciona. La siguiente función es que ahora vamos a tener screensavers o protectores de pantalla animados. Así es, por si no lo sabías, en tu Stream Deck podemos tener un fondo de pantalla. En caso de que no lo estés utilizando, se puede poner de forma automática o también con un botón, si nos vamos a la parte de acá, en la sección de Stream Deck, vamos a tener este pequeño botón que se llama Stream Deck y aquí tenemos la función de reposo. Aquí ya tenemos y si yo lo presiono, bueno, se va a ir a reposo. Y eso no sería todo, sino aquí puedo elegir qué dispositivo quiero que se mande a reposo. Si quiero, si tengo más de un Stream Deck, ¿cuál es el que quiero que se mande a reposo? Si tú quieres elegir uno en particular, bueno, pues, ahí depende de ti lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo vamos a personalizar este screensaver o este protector de pantalla? Muy sencillo. Si arrastramos el botoncito, nos vamos aquí a Preferencias o nos vamos aquí al engrane, Dispositivos, elegimos el dispositivo. Aquí, por ejemplo, si no sabías, aquí puedes elegir el tiempo que se va a necesitar para que, pues, se ponga la suspensión o, pues sí, el protector de pantalla. Muchos puede que lo tengan en Nunca. Yo le puse aquí 5 minutos, pero, bueno, eso no va a ser necesario ahorita. Aquí vamos a seleccionar el protector de pantalla. Vamos a buscar, podemos buscar una imagen animada. Tiene que ser en formato GIF, ¿ok? En mi caso voy a seleccionar este de cómo lo supo del changuito. Aquí no se ve animado, pero, por ejemplo, aquí podemos ver las animaciones que va a ir haciendo, ¿ok? Y una vez que está seleccionado el GIF que yo quiero, pues le voy a dar donde dice seleccionar animación. Ahí va a aparecer un proceso donde, pues, se están poniendo todas las imágenes como fondo de pantalla. Y una vez que tú le presionas o que pasa el tiempo que tú predeterminaste, bueno, pues se va a poner el screensaver. Ustedes van a estar viendo cómo se ve en pantalla. En mi caso, simplemente, pues ya lo presioné. Ustedes, bueno, les repito, van a estar viendo en pantalla, pero en su Stream Deck, o en la, perdón, en el programa de Stream Deck, ustedes no van a ver nada. Simplemente en su Stream Deck se va a empezar a reproducir este bello y bonito screensaver. Para salir del screensaver, pues simplemente presiona cualquier tecla y listo. La siguiente función es una muy similar y es que nos permite obtener fondos de pantalla. Y para esto simplemente le vamos a dar donde dice aquí, en cualquier espacio, de hecho, en cualquiera, vamos a darle donde dice fondo actual y vamos a darle donde dice elegir archivo. Aquí vamos a elegir cualquier imagen que nosotros queramos poner de fondo de pantalla de nuestras teclas. Y repito, esto funciona para cualquier Stream Deck, ¿ok? Le voy a dar seleccionar esta imagen. Aquí la puedes ajustar un poquito si tú quieres. En fin, ya es completamente tu decisión, tu gusto. Le vamos a dar donde dice seleccionar imagen. Y como puedes ver, ahora todas las teclas van a tener ese fondo que tú predeterminaste o más bien que tú estableciste. Hay algunas teclas como, por ejemplo, esta de TikTok Live Studio que no tiene fondo y va a haber algunas que no tengan. Pero pues simplemente, pues lo ignoras y ya, ¿ok? Así le hice yo. Lo ignoré y ya. Soy feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo me vengo a la segunda o a la tercera página? Pues ahí no está mi fondo. Y ahora lo que tenemos también, esta es otra función que agregaron, o pues que viene muy de la mano de la anterior, es que ahora podemos tener fondos de pantalla predeterminados. Por ejemplo, me vengo acá, le voy a dar clic derecho. Y como puedes ver, dice, ok, elegir del fondo actual. Pero si yo me vengo a esta que tiene ya un fondo establecido, le doy clic derecho. Y donde dice fondo de perfil, le pongo usar el actual como predeterminado. Lo presiono y magia, ahora sí, ya está en todas mis páginas el fondo que yo establecí. Muy bueno, muy bonito. La siguiente función es el de copiar carpetas y convertirlas en páginas, o viceversa. Copiar una página y convertirlo en una carpeta. Vamos a ver a qué es a lo que me refiero. Y es simplemente esto. Como les dije, aquí tengo esta carpetita, donde tengo algunas funciones de mi Stream Deck, para que me controle el OBS. Bueno, en este caso, le voy a dar clic derecho a mi carpeta. Le voy a dar copiar. Me vengo aquí, a esta sección de carpetas. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar pegar. Y se me va a abrir una carpeta más, más bien una página más, con las funciones que yo establecí. Está muy chido, está muy padre. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en esta que tengo, en esta página número 2, yo tengo estas funciones. Pues, simplemente, si yo las quiero convertir. Si esta página, yo la quiero convertir en una sola carpeta, en vez de crear una carpeta, ir arrastrando todo. Bueno, que necesito. Esa es otra. No se puede arrastrar. Bueno, en lugar de eso, lo que voy a hacer es darle clic derecho. Lo voy a copiar. Copié esta misma página. Y digamos que para ahorrar mi espacio, pues, simplemente me vengo acá. Selecciono un espacio, una tecla que tenga disponible. Le doy clic derecho. Le voy a dar pegar. Y listo. Se me hace el folder con las mismas funciones que yo tenía en la página 2. ¿Ok? Como puedes ver, una página la puedes convertir en una carpeta. Y una carpeta la puedes convertir en una página. Lo que tú elijas. Y la última función, a mí se me hace, pues, sí, un tanto estética como lo que fue el screensaver. Pero está súper padre y yo sé que te va a gustar. Y es nada más y nada menos que ahora vamos a tener una espera, pues, personalizada. ¿Qué es una espera personalizada? Es simplemente, por ejemplo, cuando tú apagas tu computadora o cuando recién enciendes tu computadora. Antes o anteriormente aparecía nada más el logo del gato. Y ahora tú ahí vas a poder poner una imagen, la que tú gustes. Para esto simplemente la vamos a dar aquí en los ajustes. La vamos a dar en dispositivo. La vamos a dar aquí donde dice avanzado. Y aquí vamos a seleccionar la pantalla de espera. Simplemente, pues, buscamos nuevamente una imagen del archivo. En este caso yo voy a seleccionar esta de que tengo por aquí. La voy a cargar. Le voy a dar seleccionar imagen. La voy a aceptar. Y listo. Ahora, si quieres probar cómo funciona. Bueno, pues, entonces, simplemente vamos a cerrar lo que es el programa del Stream Deck. Y te vas a dar cuenta que cuando desconectas el programa de Stream Deck, en tu Stream Deck va a aparecer la imagen que tú le cargaste. ¿Está muy chido? Pues, pues, porque sí. Porque puedes. Ahora van algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado que agregaran. Estos botones se me hacen muy bonitos, se me hacen muy prácticos para navegar dentro de las páginas. Sin embargo, a mí, tal vez, por mi edad, no lo sé. Pero se me hacen botones muy chiquitos. Si voy a navegar, que son cosas que necesito controlar, me gustaría que fueran botones un poquito más grandes. No la tosquisidad. No tal vez del mismo tamaño que las teclas de acá. Pero sí, un poquito más grandes para que se hiciera más fácil. Número dos de las cosas que me gustaría sugerirle a la gente del gato. Si me hace caso, haganme caso, por favor. Porque se me hace muy práctico esto. Es que yo pueda seleccionar más de uno. Porque no puedo. Por ejemplo, que si hago aquí un clic sostenido, pues, ahora seleccione todas estas. Las copie y las pegue en otra página o donde yo quiera. Aquí nada más puedo ir seleccionando de uno por uno, por uno, por uno. O sea, yo quiero agarrar, hacer un clic, sostenerlo. Seleccionar estas seis. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto, bueno, perdón, ocho. Perdón, no sé contar. Y yo copiarlas a otro lado. Eso es lo que a mí me gustaría. Seleccionar varias funciones arrastrando el mouse. ¿Ok? Y la última, tal vez una tontería para ustedes. Pero a mí se me viene, pues, en cuestión de funcionalidad. Estas flechitas que tengo aquí es para navegar entre las distintas páginas que tiene el Stream Deck. Pero, por ejemplo, ¿dónde las vamos a encontrar? Aquí en la sección de navegación. Ah, por cierto, si no encuentran una función, simplemente le dan a clic donde dice buscan y ponen navegación. Y ahí les van a aparecer. Entonces, aquí me viene el botón de la página anterior. La arrastro para acá. El botón de la página siguiente. La arrastro para acá. Pero a mí, tal vez no va a arreglar la vida de nadie. Pero, por ejemplo, yo hubiera preferido que aquí me deje cambiarle. Es decir, pues, vengo. Selecciono una tecla que nada más diga navegación de páginas. Y que estuviera las flechitas izquierda y derecha. Y aquí, pues, me dejara en una lista decir quiero para adelante o para atrás. O para adelante o para atrás. Así. En vez de tener dos botoncitos, creo que se pudiera simplificar haciéndolo, pues, aquí mismo. Es decir, selecciono y la copio. Y ya tengo, en vez de venir y tener que agarrar y venir a arrastrar para adelante o para atrás. No. Siento yo que sería más fácil. No sé. No sé ustedes. Déjenlo ahí en los comentarios si estoy tonto o ustedes creen que sería funcional. ¿Ok? Nada más pónganme, Alex, tienes razón. No estás tonto. Y ya. Sabré que no estoy tonto. Y listo. Esas son las nuevas funciones que tiene el Stream Deck para ti. ¿Cuál te gustó más? A mí, sin duda, la del Screensaver personalizado. Porque ahora puedo poner mi Pedro, 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 ahí en mi Stream Deck y verlo todo el día. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. No me queda nada más que agradecerles. Desarles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.